En Troxy Trailers hoy tenemos un camión Thornton y este camión Thornton lo tenemos a partir de un Kenworth T800 Esto es cortesía de Frank Peru, él es el autor de este mod, muchas gracias a Frank Peru por desarrollar este Thornton Y pues vamos a echarle un vistazo a este Thornton como está desarrollado, me agrada esta parte de arriba como tenemos ahí una canastilla Generalmente esta canastilla la usan para poner ahí las lonas para después cuando viene la lluvia pues enlonar O a veces también tienen por ahí alguna caja de herramienta pero es muy raro que lleven ahí herramienta, yo más bien he visto muchas lonas en esa parte Y pues vámonos para la parte de atrás de esta carrocería amigos, es una carrocería muy muy usada acá en México Que la utilizan sobre todo para cargar mucha fruta, para cargar muchos vegetales, pues mucho tipo de transporte de ese tipo de materiales Y pues nosotros venimos a dejar aquí material, miren, hemos venido a dejar aquí material diverso a esta empresa Y nos regresamos a nuestro destino, estamos en el puerto de Mazatlán amigos, pero nuestro destino es Durango Ya sabrán, no nos vamos a ir por la de cuota amigos, nos vamos a ir por la libre para pasar por el espinazo del diablo Y pues vámonos amigos, encendamos esta máquina, vamos a cargarle poder Traemos buena máquina amigos, Cummins N444 con 435 caballos de fuerza Traemos una buena potencia y ahorita les voy a mostrar cuántas velocidades tenemos amigos Traemos una caja de 10 velocidades y pues vámonos amigos ya, vámonos, 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 vámonos Adiós amigos, adiós compadre, no te vayas a cansar ahí sentado en la tarima Vámonos amigos, vamos a meterle velocidades, traemos 10 velocidades, es una Fuller con 10 cambios Y ahora la salida para donde quedó, ah quedó para acá, para la derecha verdad Ya me ando perdiendo amigos, pero no, la salida la tenemos aquí a la derecha Con cuidado, con cuidado, tenemos que salir de este lugar, estamos en una empresa Y ahora hay que ver hacia donde tenemos que continuar Ya nos agarró muchísimo tráfico aquí, a ver, a ver, vamos a checar que tanto tráfico hay aquí Vean todo el trafical, y ya se armó aquí A ver, vamos a checar el mapa para donde tenemos que salir nosotros amigos No hemos puesto en el mapa el lugar a donde vamos Lo vamos a señalizar aquí, miren, vamos a ir, que les parece si vamos a nuestro garage Aquí, porque ya vamos de regreso Y vamos a señalizar por aquí, para irnos por el espinazo del diablo Para irnos por este lado, entonces doblamos a la derecha Correcto amigos, vamos a doblar hacia la derecha Y vamos ahora de regreso Que bueno que vamos a doblar la derecha amigos Porque a la izquierda creo que ya por allá está un poco el tráfico Miren, ya se hizo tráfico, por allá hubo un accidente seguramente Sí, por ahí ya vimos un camión que iba a dar la vuelta Y como que no alcanzó a dar vuelta Ay carajo, sí, vámonos de reversa ¿Sí alcanzamos? Sí, sí alcanzamos, sí alcanzamos Yo digo que sí Venga, venga, venga ¿Sí alcanzamos? No, ya le estoy Ya no alcanzamos amigos Vámonos poquito para atrás Y vámonos ahora sí para adelante Y aquí ya alcanzamos a pasar Vámonos Vamos a meterle la potencia a este amigo A ver qué tal nos vamos Pues andamos con cero peso Entonces, cero peso de carga, claro Pero pues el camión también pesa No crean que no También pesa el camión Vamos a sacar la imagen Vamos a apreciarlo por fuera Cómo se ve el camión que luce Luce fenomenal Me agrada cómo quedó Tenemos ahí las dos pipas laterales Las cornetas en la parte superior Un tanque de diésel bastante grande Para no quedarnos sin combustible Y en la parte trasera pues sus dos ejes Ya está en verde, ya vámonos Bueno, aquí es vuelta hacia la izquierda Correcto, correcto amigos Vuelta para la izquierda Vamos a salir ya de aquí del puerto de Mazatlán Nos dirigimos hacia Durango Y a ver qué tal nos va amigos La primera vez que vamos a cruzar Lo que es el espinazo del diablo Con el Tortón Y vamos a meterle más velocidades Hay que cuadrarnos para acá Es que de repente como va vacío Sí se siente el poder del motor Pero se siente demasiado Demasiado, demasiado Miren, vamos a pasar a este amigo Órale, vámonos Velocidad 9 Y... Híjole, aquí no se alcanzaron Ya se alcancé a pasar apenas Alcanzamos a pasar Híjole Wow Es que sentí que el auto negro Sí iba a pasar antes Pero no Ya cuando me vi comprometido Pues ya Ni modo ¿Qué hacemos ahí amigos? Ya más que... Pues ahora sí que aventarte Y ya que sea lo que sea Ya ni modo Porque tenemos la Federal Amigos Cuidado con la Federal Vamos bien acelerados Ahorita les voy a poner este recuadro Que a muchos les gusta que lo ponga Ya vamos muy acelerados Tenemos que meterle algo de freno de motor Ahí ya mejor reducimos la marcha A la velocidad número 9 Y ya estamos empezando a subir esta carretera Que es muy peligrosa Es muy interesante Vamos a ver como nos va más adelante Quitamos el interruptor del freno de motor Y aquí estamos en ascenso Aquí es pura subida amigos Pura subida Puro ascenso Y más adelante ya se empiezan A presentar lo que son las curvas Las curvas un poco más pesadas Unas curvas que realmente Están demasiado cerradas Pero pues yo creo que Vamos a ver Pues vamos a ver Si tenemos problemas con este amigo Reducimos velocidades Reducimos más Y por acá nos encontramos a la Federal Si ahí va la Federal Miren Quitamos el interruptor del freno de motor Y que onda con la Federal Por qué va tan lenta Aquí van muy lentos todos Bueno ahora si Ahora si no traemos trailer amigos Aquí podemos hacer algunos rebases No 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 Vamos a cuadrarnos atrás de la Federal Nada más para pasar esta parte Vamos a meterle la velocidad número 6 Bajamos Y nos vamos a cuadrar atrás del Federal En lo que pasamos la siguiente curva La siguiente curva es de mucho respeto Es de demasiado respeto yo diría Chequen Esta es la curva Que yo les digo que es de mucho respeto Esta si Hay que respetarla Y como vamos atrás No atrás vamos bien Traemos una configuración Y ahora si no viene nadie No si viene ahí un Viene un auto de aquel lado Vean Viene un poco lento Aquí la mayoría van lentos Es por lo peligroso del camino Seguramente Y alcanzamos a pasar al Federal No todavía no Nos aventamos el rebase aquí Antes de llegar a la curva Lo rebasamos Lo rebasamos Vámonos Vámonos Como de que no Vámonos Rebase Y rebase Un rebase así rapidísimo amigos Ya pasamos Y si pasamos ya lo dejamos atrás Y nos metemos otra vez a nuestro carril Con cuidado Con cuidado Se cierra demasiado esa curva Se cerró Pero de una manera Que yo creí Que no se iba a cerrar Creí que todavía tenía Un poco de margen Pero no Se ha cerrado demasiado Y pues Vamos a 56 kilómetros por hora Vamos a bajar velocidad aquí amigos Porque Esta parte Es muy fea Y esta curva Pues no se diga Es una curva De las que Yo considero como peligrosas Y sobre todo Por lo que viene Vean Este cambio de terreno Es un cambio muy feo Chequen 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 Ya pegó el camión atrás Ya pegó adelante Ya pegó demasiado Pero Pegó un poquito atrás Es que es un cambio de trayectoria De repente Viene saliendo de una curva Hacia la izquierda Te metes a una Hacia la derecha Y esos cambios Son los feos Esos cambios Son los que te hacen Que el camión se choque Wow Pero ya Ya salimos de esa parte Vamos a verlo El camión por fuera Un poquito Nada más amigos Un poquito Porque vamos a entrar Ya inmediatamente A una curva Hacia la izquierda Igualmente Hay que pegarnos Hacia la derecha Sobre todo Para no Invadir el carril Que viene del otro lado Ahí está Cambio de velocidad Amigos Y empezamos A sortear Este tipo de carretera Ahí te voy Un poquito nada más No tanto Empezamos a sortear Es una carretera Difícil realmente Que si requiere Un poco más De precisión En el manejo Y sobre todo Cuando vienes cargado Ya hemos visto Las cargas Que hemos traído Entonces Es difícil Cuando vienes cargado Es difícil Ahorita vamos De vacío Es un poco más fácil Vamos a pegar Un poquito De soltar El acelerador Por aquí Por esta parte Porque las curvas Son feas Tenemos curvas feas Otra curva más Fea 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 Es un trayecto Que si requiere Mucho cuidado Vamos a poner El retrovisor De aquel lado A muchos les gusta Ese retrovisor Porque ya pueden ver Como vamos en el camino Como nos estamos abriendo Lo máximo posible Y venga Venga Aquí nos pegamos Un poquito Hacia la derecha No tenemos tanto problema Por la configuración Del camión Y vamos a pegarle Otro cambio No Vámonos para abajo Amigos Con las velocidades Porque este amigo De adelante Aquí se alentó Y vean No les estoy exagerando Vieron como se metió Aquí Como se Fue muy feo Lo que es el remolque A este amigo Pero es la carretera Que aquí está Muy accidentado Todo Pero pues el amigo Que va adelante No se agüita Ahí va con su caja seca Y haciéndole Los honores A la carretera Vamos a Reducir la marcha Y vean Como se inclina Vean 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 Como que no vamos subiendo Pero Vamos para arriba Claro que si Vamos a ver si ya puedo rebasar este amigo Pero Pero donde Porque estamos en una En una de curvas Y ahí viene una curva pesada Una curva muy pesada Ojalá y no agarre tráfico este amigo de adelante Porque si agarra tráfico Ahí se va a quedar Vamos a bajar velocidad Mejor hasta acá Hasta abajo De una vez Ay 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 Y justo lo que me temía Creo que si iba a agarrar tráfico Ah no No agarro tráfico Pero vean como sacó el remolque Ja ja Afortunadamente es la máquina Y puede meter el remolque hasta por donde quiera Pero yo no Yo si me tengo que abrir amigos Aquí yo me tengo que abrir Porque si no Ahí me quedo Vieron como sacó el remolque para otro lado Wow Eso es impresionante Pero ya Estamos pasando aquí Lo que es el espinazo del diablo Es muy difícil esta carretera Ahí vamos Ahí vamos Y vaya que ya la he trepado Con doble remolque Con remolque sencillo Con plataforma Ya la he trepado De diferentes formas Y hoy tocó el torton amigos Hoy tocó un tortonazo De regreso Vamos a pegar freno Este amigo va lento todavía por acá Vamos a rebasarlo ahorita En una oportunidad que tengamos Lo vamos a rebasar Porque si este amigo ya se Ya se fue muy lento Miren Vamos a ver si saliendo de esta curva Que tenemos hacia la izquierda Le podemos aventar ahí un rebase Venga 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 No te quedes No te quedes aquí amigo Vamos a meterle Vamos a meterle 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 No viene nadie No viene nadie Vamos Ay 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 No se ve nadie No se ve nadie No vámonos 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 Como si no hubiese un mañana Ahí está Ya aplicamos el rebase Pasamos Claro que sí Vamos a reducir velocidades amigos Porque aquí no estamos En una carretera Donde podamos correr mucho Aquí ya empezamos a ver El Pues empezamos a ver A los colegas Que van lentos Pero pues es por la Es por la carretera Chequen 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 Ya le metí daño ahí Lo que pasa es que está un poco feo Esa parte Está fea esa parte Ya salimos de ahí Ya salimos bien Salimos bien Y vamos ahora A planear el siguiente rebase Con este amigo No viene nadie Pues no viene nadie Me dan ganas de rebasarlo aquí No, no, no Me dan ganas de rebasarlo ahí Pero no Porque no venía nadie Y este amigo Si va a vuelta de rueda Chequen eso De aquel lado nada más Venía una Lincoln Y vean, vean Cómo se sale de la carretera Es lo difícil del trayecto Ahí está Vámonos Una velocidad más Otra velocidad más Y ya nos vamos A esta velocidad Con cuidado Con cuidado Vámonos Otra más Y no Aquí no lo voy a poder rebasar Amigos Porque se viene una curva A la derecha Y otra curva Hacia la izquierda Vámonos para abajo Con las velocidades Porque este amigo Si se va lento aquí Chequen cómo va sacando Las llantas de De lo que es el trailer Porque está muy reducido El camino aquí Muy angosto Vámonos para arriba Y vamos a ver Si lo podemos rebasar Saliendo de esta curva Venga, venga, venga Saliendo de esta curva Lo rebasamos Venga, venga, venga Saliendo de esta curva Que al cabo La siguiente es hacia la derecha Pero no la veo Es que la tengo que ver Para aventarme Tengo que ver la curva Si no la veo No me aviento Porque no sé si Es que no Yo no veo nada Amigos Está Vámonos No, no Que vámonos Ahí viene una Vámonos 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 No nos vamos Amigos Ahí venía uno No nos vamos Hoy no Hoy no Hoy no rebasamos Hoy nos vamos a quedar Quietecitos Aquí atrás Quietos Quietos Vean Ahí ya le metí un daño Porque seguramente Pegó la parte trasera De la carrocería Vámonos Otra más Metemos Metemos Y no viene nadie No, ya me atonte Ya nos atontamos Amigos Ahí era para rebasar Ya nos atontamos Entonces Más vale mejor Esperarnos Vamos a meter Más velocidades Hacia abajo Ahí está Pasamos 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 Y chequen Chequen Cómo va a sacar El remolque Chequen Esa curva Entonces Por eso Cuando traía yo Tráiler Me venía hasta Este carril Y ya aquí bajaba Así Porque si no No hay otra forma De hacerlo seguro Pero ya vieron La dificultad Que es pasar Por esta carretera Por lo menos Está sirviendo Venir atrás De este amigo Para que vean Lo difícil Que es esta carretera Es una carretera Difícil Y Venga Venga amigos Rebasamos O no Este amigo Ya le agarró La vuelta de rueda Y No me animo No me animo No me animo No me animo Pues vámonos amigos Vámonos A ver Vámonos 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 Ya me quedé aquí atorado ¿Qué pasó? Si me pegué demasiado A la derecha ¿Verdad? Ah Vamos a meter Reversa amigos Reversa 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 Ahí está Reversa 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 Vamos a pegar Reversa Estos amigos Me dejan aquí embarcado Ven Vámonos Ahí está Ya salimos Ya salimos Y ahora Vámonos Vámonos Para adelante Venga 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 No me inventen No me digan Que no vamos a poder rebasar A ver Enciende Vamos Vamos Ahí está Ya Ahora déjame Les pongo El Venga 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 Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar No me quiere dejar pasar Ok No me voy a dejar pasar Entonces déjenme Pago para Es que está muy pegada Pero muy pegada Esta parte Vean Ya Ya no viene nadie No Está demasiado pegada Esa estructura De piedras Y pues ahí me pegué Ahí me vine a pegar Amigos Ya ni modo Ahora los dos Atrás del Jeep Y atrás ya traemos La Federal Cuidado con la Federal Y ya se nos hizo Aquí un buen De tráfico Ya vamos a reducir Velocidades Amigos Porque aquí ya saben Aquí tenemos que reducir Las marchas Vean Otro daño Es que ahí pegamos En la parte de atrás Vean Déjenme les enseño Ahí alcanzamos a pegar En la parte de atrás Ahora ya no alcanzamos A pegar Miren Déjenme voy lento Cuando nos metemos Ahí esa parte Alcanzo a pegar En la parte de atrás Ahí donde tenemos Las llantas Ahí alcanzamos a pegar Las llantas Donde están las de refracción Alcanzamos a pegar Vámonos Ya Ya casi llegamos Ya casi llegamos Al lugar de descanso Y del lugar de descanso Para aquel lado Ya podemos rebasar Ya hay una buena Recta Ya hay unas Buenas opciones Ahí para rebasar Pero por aquí No amigos Aquí Aquí no podemos Bueno si podemos Rebasar Pero no sería Muy bueno Que te abrieras Aquí para rebasar Vamos a reducir Otra velocidad Venga 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 Ahí está Ya estamos pasando La última parte De curvas Y hoy si nos tocó Venirnos atrás Del tráfico Cuidado Cuidado Con este amigo Se va a frenar Demasiado Ven ya me frené Yo ya Ya me frené Demasiado Lo podemos despegar Yo creo que si Vámonos Venga Venga No traemos peso Ahí está Lo trajéramos Con peso amigos Y aquí no lo despego Con nada Ahorita venimos vacíos Y vean la curva Que cerrada está Cerradísima Vámonos Con nuestro Camión Ahí vamos Atrás ya traemos La Federal Cuidado con la Federal No nos vendrá Siguiendo a nosotros Pues yo espero Que no amigos Pero En una de esas Si nos va siguiendo A nosotros Mientras no nos diga A orillas A la orilla Aunque de hecho ya Híjole Que pasó Le pegué atrás Atrás o adelante Yo creo que fue atrás Aunque ya cuando se te pone Ahí el Federal Atrás es que te detengas Es que te detengas Deténgase Deténgase Esta es una de mis curvas Favoritas también Porque hacia el lado derecho Ya tenemos Un vacío Impresionante Muy profundo Y vamos a meterle Ya más velocidad Ya vamos a pasar El descanso Y tal parece ser Que ya estamos A punto de pasar Todas las curvas feas Y miren Ya estamos A 70 kilómetros Por hora Pero No vamos a poder Rebasar aquí A estos amigos No No, no, no Órale, órale Entra velocidad No quiere entrar No quiere entrar La velocidad Ahí está Una velocidad menos Pues es que van lentos Yo quisiera ir más Vean Aquí va a pegar otra vez Ahí pegó otra vez Ahí pegó otra vez Ahí, ahí, ahí No pegues tanto amigo No pegues tanto No pegues tanto Vámonos Cambio Cambio Y cambio más Wow Que cambiadera De velocidades Amigos Ya vamos No pegues No pegues No pegues No quisiera que pegara Pero pega Pega Y por el cambio De desnivel Sobre todo Pero ya estamos Casi por terminar Casi por terminar Todavía no terminamos Esta parte Pero ya casi La terminamos Vamos a quitar el interruptor Del freno de motor Amigos Y ahora si Que nos depara Que nos depara Pues el destino Más curvas Verdad Más curvas Nos depara el destino Tal parece ser Que todavía quedan más Yo creí que ya habíamos pasado La parte más difícil Pero pues todavía Nos quedan Aquí algunas curvas Todavía tenemos Algunas curvas Para repartir Y pues vamos a intentar Hacer un rebase Por aquí Porque ya me estoy Desesperando Vamos a vuelta de rueda Amigos Ahora si Nos tocó ir Atrás del camión Mira por acá Vámonos 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 De una vez hasta el otro Híjole Pues ya Ya me metí Ya que Demasiado tarde Para pensar otra vez Demasiado tarde Híjole Que bueno Que bueno Que me dio chance Ese camión Ese camión ¿Cuál camión? Era un auto ¿Verdad? Era un Mustang Pero ya Me alcancé a meter Me alcancé a meter Otro accidente más Amigos Lleven el conteo De los accidentes Más accidentes Es que está demasiado fea Esta carretera Es un reto Pasarla sin accidentes Es un reto Muy grande Es demasiado grande Y más sobre todo Si vienes rebasando Como yo vengo ahorita Rebasando Y aquí ya tenemos ¿Qué onda? ¿Viene un Federal? Sí viene un Federal Vean Que se alcanzó a ver la Se alcanzó a ver la La luz Y ya por eso Pensé que venía un Federal Y sí Sí venía un Federal Ahí Y este amigo ¿Lo rebasamos? No Que lo vamos a andar Rebasando Vean Lo vamos a rebasar No lo rebasamos Son las 6.50 Amigos Ya se viene la noche Se viene la noche Está el atardecer Ya vamos a empezar A encender Lo que son las luces Yo creo que ya no sería Una mala idea Encender luces ¿Eh? Vamos Una más Viene alguien Viene alguien No se ve No se ve No se ve Pues no se ve nadie Vámonos 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 No se ve nadie No se ve nadie Y aquí está uno Que acaba de salir Pero ya Alcanzamos a pasar Con cuidado Con cuidado Aquí es otra curva Otra curva Otra curva amigos Otra curva Otra curva Y nos vamos a frenar demasiado Ahí está Nos frenamos Y por acá viene El que iba atrás ¿Verdad? Y ya Aquí ya Estamos en la zona Casi de meterle mucho Estamos en la zona Donde ya le podemos Meter un poco más De velocidad Casi casi Ya estamos ¿O no? Porque ya pasamos El descanso Vamos a meterle Frente al motor Amigos Porque Este amigo De adelante Como que no Como que si se va a ir lento 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 Más adelante Ahí Ahí Le está dando lag Al de adelante Trae lag Vamos a bajar Mejor velocidad Y nos vamos Un poquito más atrás Le vamos a poner distancia Que lo sentí Como que Pues Como que de repente Se Vio como un lagazo No sé Así como si estuvieras jugando Véanme Ya se detuvo ahora otra vez Venga Vámonos Vámonos A otra velocidad Íbamos a buena velocidad Para la 5 Conoce por qué Se fueron las revoluciones Hasta el tope Viene Viene Alguien Viene Alguien Viene Alguien Quisiera salir Y rebasar De una vez Este amigo No viene Nadie No Vamos Vámonos Vámonos Ahí está El salto Ya llegamos Al salto Amigos ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio De velocidad? Espérate No cambies ¿Le hice el cambio Ahí o qué? ¿Qué onda? Sí, qué onda ¿Por qué nos hizo El cambio ahí? No, que no nos haga El cambio Amigos Que no nos haga El cambio No, no, no Ya lo tenemos Bien Correcto Vamos a ¿Cuántos? 100 kilómetros Por hora Perfecto Ya estamos entrando A esta población Pero Aquí no venimos Amigos Todavía nos hace falta Más distancia A nosotros Nos hace falta Recorrer todavía Una hora con 33 minutos Vamos lejos ¿Eh? No viene nadie No se ve nadie Pero Hay que encender las luces Luces encendidas Regresamos Velocidades Yo pienso que sí Vamos a regresar Dos velocidades Mínimo Y vamos a empezar A bajar Amigos Aquí le vamos A meter Como si no hubiese Un mañana Claro que sí Bueno Hasta donde nos permita La caja Quitamos ya el interruptor Del freno de motor ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Sí Ahí viene un camión Y viene uno atrás también No, aquí no vamos a poder Rebasar amigos No, 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 no No, no Sí, sí, sí O no, no, no No alcancé a ver Si no Ahorita ya me hubiera Aventado el rebase Pero no alcancé a ver Si salíamos o no Sí Se ve como que sí Pero no Aquí por abajo Está la autopista Por la que no nos venimos Amigos Y alcanzamos Sí alcanzamos Venga, venga Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Por lo menos Este sí lo rebasamos Ya ponemos la direccional Y vamos a meternos Nos metemos amigos Nos metemos Nos metemos Y vean, aquí sucede Algo muy chistoso Que no me gusta Que no me gusta que suceda Los de adelante Se te frenan bien feo Y tú te quedas ahí Vámonos Otra velocidad más Y no viene nadie No viene nadie No, vámonos Ahora sí Hasta la última velocidad Quitamos ya la intermitente Y vamos a ver Hasta cuánto llegamos Aquí de bajada No viene nadie Amigos No viene nadie Alcanzamos a rebasar este Alcanzamos a rebasar el otro Y sigue sin venir nadie No, ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno No, no, no No viene nadie Pero más vale Es curva amigos Es curva Es curva Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos amigos Hasta aquí llegamos Un poquito de freno motor Ahí está el freno motor Y no viene nadie No, sí ahí viene uno de aquel lado No se ve, no se ve No se ve Pero sí ahí venía uno Miren Vamos a reducirlo Otra velocidad Ahí está Qué bueno se escucha El freno motor Y se nos hizo la noche Afortunadamente ya De este lado Está más tranquilo El camino Pero pues no deja De estar medio comprometido ¿Alcanzamos a pasar? No alcanzamos a ver amigos No alcanzamos a ver Quisiera ver por lo menos Si me puedo abrir Pero no No alcanzamos a ver nada Además es una curva Miren Viene una curva muy fea Entonces No Entonces no amigos No hay rebase Si hay curva No hay rebase Venga, venga Atrás de este Atrás de este Atrás de este Vámonos ¿Quién me pegó? ¿Alguien me puede decir Quién diablos me pegó ahí? Que ya no me enteré Quién diablos me pegó No sentí No sentí la verdad En donde pegué Pero si pegué Un poquito de freno motor Ahí está Frenito de motor Lo vamos a reducir Más freno de motor amigos Porque acá tenemos Una curva Que no es tan peligrosa Pero más vale asegurarnos Ahí está Una menos Una menos Y continuamos El descenso Ya para llegar a Durango Otra velocidad más Y tiene buena Velocidad ¿Cuánto vamos a llegar? Como 115 Así como 115 kilómetros Por hora amigos Pero ya aquí Le vamos a bajar No vamos a aprovecharnos Del peralte No vamos a abusar Del peralte Que hay en estas carreteras Ha subido de nivel Ah que bien Mira Ya subimos de nivel Vamos a rebasar aquí ¿Qué decía? Si no había curva No hay rebase Pues ya me lo aventé Ahí amigos Uno Atrás de este No vi en nadie No vi en nadie Vámonos Vámonos De una vez Ahí está Alcanzamos a pasar Que no venga nadie Que no me salga nadie Que no me salga nadie Esta curva está peligrosísima Está cerradísima Alcancé a meterme Pero si hubiese venido Alguien ahí de frente Era historia Ahí hubiese chocado De frente Muy feo Y pues ya estamos A 12 minutos De llegar a nuestro destino Amigos Ya hemos llegado Prácticamente a Durango El recorrido Desde Mazatlán Hasta Durango Ahí está Bienvenidos a Durango Hemos llegado amigos Hemos llegado Durango Durango Y Gómez Palacio Todavía les falta Llegamos amigos Hemos llegado Vamos a quitar el interruptor Por acá tenemos a Coppel 8.55 Llegamos a la hora justa Para echarnos unos tacos Ya de noche Vámonos Frenito 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 No hay que ser que aquí vayamos a pegar nada más No, 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 no El otro se escucha muy bien Escuchemos Vámonos Vámonos amigos Ya estamos a menos de una cuadra De llegar a nuestro destino Ahí está O sea La media cuadra La media cuadra Está Lo que son Los talleres Vaya Ahí tenemos los talleres Y vamos a llegar Ahí ya llegamos Venga amigos Ahí está El interruptor Y nuestra direccional Ya para llegar Y pues Hemos llegado A casa Y que se abra El garage Ahí está Ya se abrió Un poco rápido Hay que meterle más Freno Y hemos llegado amigos Ya llegamos Con el Kenworth T800 En esta configuración De camión Tortor Ahí lo podemos ver Wow Cortesía de Frank Perú Vamos a meterle Reversa Para verlo bien Y ahí lo tenemos Completamente bien Llegamos Con cuento de daño A ver Vamos a checar Nada más De daño Cuento tenemos 13% Tenemos de daño Órale Si le dimos Unos buenos Catorrazos Al camión Pues bueno amigos Esto fue todo Adiós 0.50–0.50–0.00 Soato Tomres Patนะ La No No